Miran las casas No, mirá las casas, loco No, parece que tiraron una bomba acá No, mirá como arde allá arriba No, es un desastre ¿Está perdido el juego, Peollo? Sí ¿Está perdido el juego? Está perdido el juego, Peollo ¿Está igual? Contra la zona Estaría la zona Se inscribí Se inscribí No, 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 no No, no, no Están perdidos Están perdidos Con la zona Que se inscribí Al mes No, no, no No, no ¡Suscríbete! 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 ¿Listo tiene el luz? Sí. No, ese es el generador, Fede. Está todo apagado. Bueno, yo frío no tengo. Si vos querés apagar calefacción. ¿Pero cómo calefacción? A nuestro lado, eh. Ahora sale más caliente. ¡Gracias!